Es que yo traigo una pena Antes que no le importaba Que a cualquier hora era igual Por eso Que con la pena Que con la pena Ay, que pena Para ahí se va a bajar Que triste pena Que con la pena Pero que pena traigo yo He consultado un experto Me ha dicho debo esperar Ay, que le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto que hago Que me consuele yo solo Que mal te veo, Manolo Sé que no vas a aguantar Por eso Traigo una pena Peña, pena, pena Ay, que pena Para ahí se va a bajar Pero que pena traigo yo Señores Que rompen todo Para ahí se va a bajar Ay, que pena Peña, pena, pena Y que duele que mate Que se va a bajar Que va a bajar Me va a bajar No puedo vivir Me rompe el corazón Ay, 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 ay Se va a bajar Se va a bajar la noche Se espera De un lado pa'l otro Ya no tiene paz Esa pena Me trae de cabeza No tiene pena Ay, ay, ay Y de pronto Le tendo de nuevo Le doy un besito Y la vuelvo a mensaje Peña, se da la vuelta Enseguida Se pone a roncar Eh, ay, ay Eh, ay Eh, ay Eh, ay ¡Ah! En cuestión del amor, cautela y mucha paciencia Eso ya lo maté, tú no sabes con cuál Entonces justo otro consejo amigo y alguien con más experiencia En cuestión del amor, cautela y mucha paciencia ¿De qué va? Ella no quiere saber nada Entonces habla con mi amigo Cheo, a ver si tiene otra idea Si es que al principio la pica azúcar y pimienta, repítele la receta Ya no hay remedio que no he probado Agüe, agüe sigue tomando la familia y mira, es que ya te vea Yo vuelvo con mi vecina, a ver si te hace el favor Me ha dicho yo soy su amiga y esto me suena a traición Por eso Ya no hay pena Pena, 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 pena Ay, qué pena Ay, me va a matar Pero qué pena traigo yo Ay, me va a matar Ay, qué pena Ay, qué duele que mata Se va a matar Se va a matar Se va a matar Me va a matar No puedo vivir De qué dolor que traigo Ay, me da el fondo Ay, me va a matar Gracias por ver el video